La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Eres Santo, Señor, eres Santo, Santo Te doy gloria, Señor, te doy gloria, gloria Cuando estoy a tus pies Puedo ver tu grandeza y mi pequeñez Cuando tú, Espíritu Santo, infunde tu amor Me quema por dentro Solo puedo Alabarte Y darte gracias, Señor Levantando Yo, mis brazos Entrego mi adoración Eres Santo, Señor Eres Santo, Santo Te doy gloria, Señor Te doy gloria, gloria Señor Oh 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 Rey de Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Rey de Reyes, Señor de señores, toda mi vida te pertenece. Todas las necesidades por todas sus bendiciones. Es una tarde muy especial, mis hermanos, donde el Padre que está en los cielos está ahí con ustedes. Está aquí con nosotros también. Y sabemos que es una tarde en donde vamos a estar pidiéndole al Señor y dándole gracias por todas las bendiciones recibidas. Queremos darle gracias en esta tarde, mis hermanos, por la salud de nuestro hermano Miguel Salinas, que va recuperándose poco a poco. Queremos también darle gracias y pedirle al Padre por la salud de Jesús Ponce para que siga el Señor obrando en él. Queremos pedir también por Guadalupe para que ella cada día tenga más amor a nuestro Padre Celestial, que es lo que nos ha pedido, que ella quiere amarlo más. Y sé que el Señor con su infinita misericordia se lo concederá. Así que mis hermanos, abran su corazón porque sabemos que son las tres de la tarde. Y que nuestro Señor Jesucristo le dijo a Santa Faustina que a las tres de la tarde implorara su misericordia, especialmente para los pobres pecadores. Y aunque sea por un momento contempla mi pasión, sobre todo el abandono en el momento de mi agonía. Esta es la hora de gran misericordia para todo el mundo. En esta hora no negaré nada al alma que le pida en recuerdos de mi pasión, le dijo nuestro Señor a Santa Faustina. Así que mis hermanos, sean muy bienvenidos, coloquen su petición. Gracias infinitas por estar compartiendo este Santo Rosario con sus amigos, con sus familias. Queremos darle gracias también al Señor por todas esas personas que nos están bloqueando para que nosotros no podamos transmitir. Que el Señor tome cada petición y nuestra petición principal para que pronto se restaure este Facebook. Mis hermanos, si no pues vamos a tener que abrir otro. Pero siempre, siempre nosotros vamos a transmitir. No importa que una o dos personas estén. Pues el Señor llama a una persona, ¿verdad? Para su conversión. Y tal vez la persona que en este momento está rezando junto a nosotros es la que el Señor ha llamado. Démosle gracias a Dios por cada uno de ustedes, mis hermanos. Y ya vamos a iniciar este Santo Rosario, ¿verdad? Diciendo todos juntos por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos. Dios, líbrame, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Expiraste, Jesús. Pero la fuente de vida brotó para las almas, y el mar de misericordia se abrió para el mundo entero. Oh fuente de vida, insondable misericordia divina, abarca al mundo entero y derrámate sobre nosotros. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, y hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen. Padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, y al tercer día resucitó de entre los muertos. Subió al cielo y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y a muertos, y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida del mundo futuro. Amén. Sí, Padre Celestial, queremos en esta decena colocarte la paz del mundo entero. Queremos colocarte a nuestra Santa Iglesia, a su santidad Francisco I y todos los sacerdotes del mundo entero. Esos sacerdotes que ya pues están jubilados y que están enfermitos. Pidamos también por ellos, por el Papa Emérito Benedicto XV. Sabemos, mis hermanos, que los rayos que salen del corazón de Jesús son el símbolo de la sangre y del agua que brotaron el día de su sacrificio en la cruz. Dios, el pálido significa el agua que purifica las almas, el rojo, la sangre que les da vida. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. También el Señor le dijo, a los que alaben y difundan mi misericordia, a la hora de la muerte les trataré según mi infinita misericordia. Queremos colocar en esta decena a las benditas almas del santo purgatorio, a todos los que en este momento están agonizando y no tienen quien ruegue a Dios por ellos, para que nuestro Padre Celestial los trate con esa misericordia infinita que sólo Él puede dar. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. También le dijo a Santa Faustina, Antes que yo venga como justo juez, abro de par en par las puertas de mi misericordia. Pero el que no quiera entrar por las puertas de mi misericordia, tendrá que pasar por las puertas de mi justicia. Pidámosle, pidámosle al Señor que tenga misericordia de cada uno de nosotros, que podamos nosotros, mis hermanos, obedecerle, entrar por esa puerta grande de esa misericordia infinita. Porque, mis hermanos, porque ahí tenemos ganada la gloria eterna. Porque vamos a poder un día estar con Él, gozando de su reino celestial. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Luego nuestro Señor le dijo a Santa Faustina, los sacerdotes se la recomendarán como la última tabla de salvación. Hasta el pecador más empedernido, si reza esta coronilla una sola vez, recibirá la gracia de mi misericordia infinita. Deseo que el mundo entero conozca mi misericordia. A través de ella obtendrás todo, si lo que pides está de acuerdo con mi voluntad. Sabemos, mis hermanos, que el Padre que está en los cielos concede toda clase de gracias. Pidámosle en esta decena que nos ayude a seguir adelante, que cada día nosotros podamos postrarnos ante Él y podamos proclamar su coronilla, lo que Él quiere, que el mundo entero rece esta coronilla, que es de mucha bendición. Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Por su dolorosa pasión, ten misericordia de nosotros y del mundo entero. Más adelante le dijo Nuestra Señora Santa Faustina Cuanto más grande el pecado, tanto más grande el derecho a mi misericordia Invito a todas las almas que tengan esperanza en la infinita profundidad de mi infinita misericordia Porque yo quiero redimir a todos La fuente de mi misericordia fue abierta ampliamente para todas las almas en la cruz Por la lanza a nadie tengo excluido Qué hermosas esas palabras de Nuestro Señor A nadie, sin excepción mis hermanos Jesús a todos nos tiene En su corazón No importa lo que seamos Cómo hayamos sido Cómo estamos haciendo ahora No importa si lo tenemos olvidado No importa cómo esté tu corazón y el mío Él espera por cada uno de nosotros mis hermanos día a día Y abramosle nuestro corazón a Él Digámosle que este corazón lo tome y lo transforme Que lo cambie Que quite todas las corias que hay dentro de Él Y que sólo ponga su corazón encima del de nosotros para poder ser transformados Que su misericordia infinita caiga sobre cada uno de nosotros Padre eterno, yo te ofrezco el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de tu amadísimo Hijo Nuestro Señor Jesucristo Como propiciación de nuestros pecados y los pecados del mundo entero Por su dolorosa pasión Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Santo Dios, santo fuerte, santo inmortal Ten misericordia de nosotros y del mundo entero Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Oh sangre y agua que brotaste del corazón de Jesús Como una fuente de misericordia para nosotros en ti confío Oh Dios eterno cuya misericordia es infinita y el tesoro de compasión inagotable Míralo benignamente y aumente en nosotros tu misericordia para que en momentos difíciles no nos desesperemos ni nos angustiemos Sino que con gran confianza nos sometamos a tu santa voluntad que es el amor y la misericordia misma Amén Y quedamos cubiertos mis hermanos con la preciosísima sangre de nuestro Señor Jesucristo Diciendo todos juntos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Que la paz del Señor mis hermanos quede en cada uno de ustedes Que el Señor me lo bendiga grandemente Gracias por compartir Gracias también por darle me gusta a la página de Elisa Que pronto vamos a estar, verdad, transmitiendo de ahí Y también les pedimos que se unan, verdad, a YouTube Siempre con Elisa Santos Suscríbanse porque necesitamos mil suscriptores Para poder transmitir en vivo mis hermanos Así que, que todo sea para la gloria de Dios Y gracias una vez más Los esperamos mañana siempre, verdad A la misma hora, si así Dios nos permite Que el Señor me lo bendiga grandemente Y después el dinero trabajó en Guadalí